Empezamos. Hola, hello, yo, 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 yo. Aquí está. La sensación del bloque. Video. Oye, la sensación del bloque está aquí. Lista. Solamente le falta Champions Strength, pero me importa. Eso. Listo. Vámonos para Super Battle Royale. Normal Super Battle Royale. Con Majin Buu Saga. Así que voy a empezar rapidito. ¿Y por qué? Este de 350 million downloads viene de camino también, por supuesto, solo que no se puede perder mucho tiempo después de casi una semana de mi retorno. De las pequeñas vacaciones. Y vamos a empezar. Vamos a ver si podemos tener la sensación del bloque en el campo. Solamente tengo un Gohan, tristemente. Yo quería que tuviera un Gohan. Pero no. Otro Gohan. Pero solamente tengo ese Gohan. y a... Oh, my God. Are you kidding? Eso no era el plan, chicos. No, eso no era el plan. Idiotas. ¿Por qué tuvieron que matarlos? Wow. Ok. No me esperaba esa ocasión. Ok. Ya empezamos. Ok. Ya empezamos. Rapidito. Ok. Si ella sigue funcionando en el campo. Solamente está con los Fierce Battle. Vamos rapidito. O sea, Defensor de la Justicia y P.P. Jaws. Categoría. Key 4. Ataque y Defensa. HP a 170. Así que esto es una cosa grande. So que... Hmm. No lo voy a leer. Y este es su cambio de look. Que después de... ¿Después de cuál? Después del cuarto turno. Oh, my God. Videl tiene extremadamente tantas cosas que tú te quedas con lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero 87. Ahora sí, con 2.8. Y eso que está usando este Team SDR que va a tener un buen extremadamente manejo. Especialmente teniendo a Videl en el primer slot. Al igual que era el segundo slot. Con buenos 3.000 de ataque. Puede que incorpore que muera en este turno también. Oh, qué maldición. Tú andas con estos dos abusadores. Y es como que... Oh, my God. You're going to get me. Come on. Come on. Come on. Pueden dejarme... Pueden dejar a Videl. Tenga un poquito de... De acción. Solamente, solamente ustedes dos. ¿Qué es eso? Por supuesto. Oh. Oh, dear God. Ok. Bueno, tenemos... Voy a intentar no matar a Cooler. Voy a intentar no matar a Cooler. By the way, people. Ya llegamos a... 70 suscriptores. De verdad que... Se los agradezco. Pero es un... Un extra más mega montón. Así que... A seguir. Ya que estamos en las cuentas regresivas ya. Casi una semana y media para... Vamos a ver una semana y pico. Una semana y media, creo. Para la World Wild Celebration. Que es el Namek. Namek Saga. Ok. No. Ok. No me voy a atacar. Eso me gusta. O sea, tengo más chance ahora de usar a Videl. Porque eso es lo que quería. Y usar este Goten porque nunca lo he usado. En el Super Power. Pero tampoco. Ok. Eso le bajó bastante el ataque. Ok. Ya estamos en... Estamos en buena posición. Voy a matar a Cooler. De inmediato. Que eso era la destrucción completamente total. Muy bien. Y ahí tenemos... Para que Videl vaya a brillar. Con esos 3.1. Y ella sigue subiendo también. Por supuesto. Me encanta ese Super Attack. Especialmente de 3.4. Ella sigue subiendo con una cosa loca. ¡Hacho! Ya eso. ¡Hacho! 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 Bueno... Estoy pensando usar... Defender of Justice. You know. Que solamente son Videl y Gohan. En... Super Stage Super Battle. Para... You know. Entre Free to Play y Summoning Units. Ya tengo el equipo para usarlo. Por supuesto. Niños y niñas. ¡Ah! ¡Paja! Pero... Vamos bien rápido con este Super Battle, bro. ¡Wow! Demasiado de rápido. Yo creo que voy a terminar esto en menos de... 7 minutos. Porque ya no me queda absolutamente casi nada. Ok. No tengo para hacer el Super Attack. No. Sí tengo para hacer el Super Attack. Pero que no tengo para... Para que me golpeen. Así que... Va a ser un poquitito de tricky. Un poquito más mal. Pero aún así. Que ya puede hacer Dodge. Un montón de Crazy. Cosas... Increíbles. By the way. ¡Hacho! Hace falta ese Crazy. Ya van 2. Que tenga todos esos links para... Para esta Videl. Que sería... Muy... Perfecta. Y vamos. Y... Creo que... Se va a terminar esto más rápido de lo que pensaba. Y... Y vamos. Y... ¡Pah! ¡Pah! ¡Baja ataque! ¡Pah! ¡Pah! Ah... Básicamente... Manimus Gold no estaba más muerto que los muertos. Ah... Y con eso podemos acabar. ¡Ah! Ya pasamos de los... ¡Pasamos de los 7! Que está bien. No me puedo quejar. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Bueno, aún así. Este... Ya por lado de la Worldwide. Creo que tengo que darle bajo todo. ¿Ok? Eso está bien. ¡Ah! Vamos a ver que ellos maten a Pabidi. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso que hicieron fue violada a... A... Este Stage? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto me tardé aquí? Yo no me tardé nada. ¿Y eso que no es el Speedrun? ¡Naaaaa! ¡Wow! ¡Cómo se fue esto de a nada! ¡Caraj! ¡6 minutos! ¡Wow! ¡Pues eso te ves! ¡Voy a intentar de nuevo con otro team, gente! Así que... Gracias por ver este. De verdad, se lo agradezco. Lo vieron un montón. Y vamos a volver de nuevo con Videl. En Superpower.